Si todos los que están aquí han pagado, no tienen que aplaudir. Por favor, sonido. Súbelo. Muchas gracias. Usted no tiene que aplaudir. Ya pagaron. Ya, ya, es suficiente. Son años difíciles. Si ya pagan, no tienen que aplaudir. Y mis aplausos se los traigo grabados, no tienen que darlos. También traigo la risa grabada para el que quiera ni se ría. Y traigo algunos chistes míos explicados para que el que no entienda me lo pida al final. Me sumo a las felicitaciones a los que están cumpliendo años. Felicidades. A los que estén de aniversario de boda, también felicidades. A los que miran cómo hay gente que festean su desgracia, bienvenido. A los que están pegando tarro, también felicidades. Creo que son la mayoría. Creo que esta noche el tarro está como la barra abierta. Felicidades para esos agentes que se rieron, que ese es lo que lo están pegando. Tienen motivo para hacerlo. Y para todos aquellos que se quedaron serios, que son los que lo están aguantando, también felicidades. Me disculpan. Tarro, nosotros los cubanos le decimos tarro. Allá afuera le dicen carnos, cuernos, cachos, infidelidad, como aquí a los nos sembrares. Nosotros los cubanos le decimos tarro. Y está demostrado por la ría de la academia, de la sociedad cubana, que aquí el tarro es profesional. En Cuba te lo pegaron por primera vez, ahí te graduás tu unicornio. Te lo pegaron por segunda vez, te da un posgrado, doctor. Ah, te lo han pegado varias veces, es una maestría de verdad. Así que... Para todos aquellos extranjeros que han venido solos, gracias por estar con nosotros. Los extranjeros que vinieron solos. Gracias. Todos aquellos extranjeros que han venido acompañados a los cubanos y hasta el momento no han sabido a qué vinieron, han sobre. Una disculpa para esos extranjeros que vinieron a acompañar a los cubanos, porque a lo mejor ellos no saben a qué vinieron. Pero bueno, los cubanos sí saben a qué los trajeron. Y eso es lo más lindo de la noche. Si hay algún extranjero que hasta el momento no han sabido a qué vinieron, que no se preocupe, que cuando esto se acabe, es para saber a qué fue lo que vinieron. ¡Buenos tú! ¡Buenos tú! Estaban en el baño. Hoy, relajados, es gris. La chilena va para el baño, es mejor si no entienden. Bienvenido a Chile. Hoy dice, chi, chi, chi. ¡Viva Chile! ¡Qué bueno! ¿En qué parte de Chile sos? ¿En qué parte de Chile? De Santiago. Bienvenido, yo soy de Guantánamo. Somos vecinos. Bienvenido. Gente de Santiago, bienvenido. Yo soy de Guantánamo, ¿eh? Chile. Chile, si no nos entienden, nosotros los cubanos hablamos español, ¿eh? Oye, no me entienden. No, sí, porque ahí entonces viene el español ahorita, que salió a esa y a ese. Hostia, tío, que no lo entiendo, ¿eh? Y la culpa no es de nosotros, ¿eh? Los cubanos hablamos español. Tía, de qué cómico es el lenguaje. El otro día me encuentro con un español y un amigo chileno mío me dice el español. Hostia, tío, quiero conocer La Habana. Y yo, ¿tú quieres conocer La Habana? Vamos con una parada, que te voy a llevar, que ese es el Facebook local. Ahí te vas a enterar de todo lo que pasa. Y hay un chileno amigo y me dice, yo también quiero conocer La Habana. Y yo, vamos, chileno, que no te quede acá. Le digo al español, vamos a coger el pedo en la ruta de bus que hay acá. Y yo, vamos a coger el pedo. Dice el español, ¿qué has dicho? Y yo, que vamos a coger el pedo. Y yo, es imposible. Y yo, ¿por qué? Y yo, pues, 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 yo he podido coger uno. Y dice, acá le llamamos pedo, tío. Y le digo, a la guagua, dice el chileno, ¿sabes que en Chile guagua se le dice a los niños? Y yo, vamos a ver, pues, loco, que estoy hablando yo en Cuba. Bueno, si en Chile se le dice guagua a los niños, esperamos un momentico español, que le voy a explicar al chileno el problema que yo tengo con el transporte en mi casa. Mira, chileno, yo ahora en la casa tengo dos guaguitas. Tengo una de 10 años que se ha perdido acá en el parqueo. Esa no está rodando, la me la han ponchado todavía. Y tengo otra de 23 años que ya me ha ido a la casa más de tres guagüeros. Yo no sé en Chile, pero el cubo una guagua de explotación, hay que darle consejo. Ya le dije a la mía, mi mamá, la guagua tiene que traer el tubo de escape, no te escape el traer el tubo. Pero yo estaba en los consejos por gusto. Si esa me ha dado la casa más de tres guagüeros, ella va a estar cogiendo hasta el confronte por la madrugada. ¿Qué va? ¡Sú! Hola, señores, me encanta que hayan extranjeros, ¿eh? Para todos los cubanos que viven afuera, bienvenido. Gracias por estar adentro. Los necesitamos que vengan para que reúnan la familia. Mira cuánta gente ahí están aquí gracias a ustedes. Qué bueno que hayan rumas.